What's up guys, hablamos todos sobre Teemo de Group Stage, que salen sobres en SBC, objetivos, sobres personalizados que van a llegar a FC24 Es momento de que salgan en packs los héroes de la Champions, además se acaba de filtrar el mejor SBC de icono de lo que llevamos de FC24 Vuelve una de las evoluciones más esperadas de toda la comunidad, ya hablamos obvio de todo lo que puede llegar a pasar con el mercado Tenemos muchísimo de que platicar, así que si te gustan este tipo de videos, deja tu like y suscríbete Ya, ya te estoy esperando Listo, una vez hecho, ahora sí, vámonos por partes, como dice el descuartizado Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Contenido de jueves, ya estaba filtrado, salió un DAF Player of the Month Hashtag robo para Grimaldo, robo para Harry Kane Que bueno, eventualmente el inglés llegará a sacar SBC Por 25 mil monedas, no lo digo yo, lo dice un filósofo Matemáticamente no nos convendría No nos convendría, no hay mucho que analizar, la verdad, 5 de pierna mala Muy buen disparo, eso sí, pero quitando eso, Playstyle no tiene ni siquiera un Playstyle Plus Luego metieron marquesinas que son de cajón, háganlas, da muy buen sobre Y metieron Player Pick de Team of the Week, 83 o más Está muy barato, es infinito, yo la pide menos ¿Se acuerdan que antes costaba como 35 mil monedas? Ahora solamente vale 23 mil Y ya saben, lo platicamos en el día pasado Que hayan vendido sus SIF Yo vendí todos mis SIF este miércoles Porque normalmente el jueves empiezan a bajar Como que Jay prende ahí, no sé, los sobres para que salgan en recompensas de Rivals Que salgan el 10 por 83 O en dado caso de que salgan en marquesinas Y de 40 mil monedas Ahorita ya están a 29 mil, 30 mil Más adelante platicaremos de esto Pero luego lo que hace Jay es Una semana suben mucho los SIF Y luego la siguiente no pide IF Para que la gente que traiga con ellos Lo venda por pánico Y luego otra vez, una semana sí, una semana no Ya más adelante platicaremos de eso Pero espero que hayan vendido sus SIF Y yo me esperaría también Porque yo creo que van a bajar todavía más el fin de semana Aunque lo que pase este viernes Nos puede llegar a interesar Y se acuerdan que en el contenido de EA Sports de Twitter Que vamos a checarlo rápidamente Que está aquí el calendario semanal El showdown de las mujeres Quién sabe cuándo vaya a salir Yo creo que por ahí del domingo Pero todavía nos debe más contenido el caso de EA Y habíamos dicho Puede ser una equivocación De que el icono SBC pues sea base Y se equivocaron en el diseño No fue una equivocación Y la verdad Esta filtración me sorprendió Hace falta Se necesita Se amerita Tenemos Exclusiva La exclusiva Es que chicos Según Food Sheriff Eusebio Sí Eusebio Centurions Llegará próximamente O más bien Esta semana En SBC Madre del amor Hermoso Y es que habíamos dicho Puede ser un Zanetti Puede ser un Cole Un Rooney Una Smith Pero no A ver Eusebio Está carísimo Y sí es muy buena carta Yo antes era muy muy fan de Eusebio Por ahí hace 2-3 años Cuando la pierna mala Estaba muy chetada Importaba más que las skills Pero cada año La bocha al 69 Ha ido bajando de high Pero aún así Esta carta Antes de la filtración Costaba casi 4 millones de monedas Y ahora vale 3.4 Yo le calculo No creo que sea el contenido del viernes Habrá que ver Pero O sale el viernes Sábado o domingo Pero lo que tiene que salir Sí o sí Es esta semana Porque en el calendario semanal Dice que va a salir un SBC De icono Por ahí del sábado Y en tuyo que por ahí del sábado Y el domingo ya sea un SBC casino Miren Eusebio Algunos dirán Oye Efe Dalglish Podría ser Aunque Eusebio va a estar Mucho más caro que Dalglish Dalglish vale 2 millones Pero son del mismo corte Déjenme ver Eusebio Porque no lo he checado Qué playstyle tiene Tiene el de Rapid Entonces Sí creo que va a ser De los mejores delanteros del juego No el mejor Porque vamos a lo mismo No sé Este año no lo he probado Qué tanto importa De que no tengas A 5 de skills Pero sí va a ser una bestia Imagínate Mbappé y Eusebio En la delantera Tienes delantera Hasta Tots Pero Súmalo O sea estamos hablando De SBCs que van a costar En total Mbappé L4 Como 7 millones Pues si esperas Que una delantera Sea super top Cuando le calculo Yo espero que No haya puesto El precio de Eusebio Antes de la filtración Porque si lo pone Antes de la filtración Eusebio va terminando Costar No sé 3.8 Esperemos que se basen Con el precio Justo ahorita De la filtración Y que cueste 3 millones de monedas O algo por el estilo Pero no creo que Estéa nada barato Buenas noticias Yo sí creo Que lo vas a poder Hacer en Toti Entonces ¿Por qué les digo esto? Pues porque normalmente Los SBC de Icono Duran bastante Déjame ver Por ejemplo Zidane Creo que se va en febrero Entonces Eusebio Va a ser una gran W De cara al crafteo Durante Toti Pero ya entramos A lo bueno Que contenido podemos esperar Este viernes Hay sobres Que se agregaron Al código del juego Como por ejemplo Deluxe Icebreaker Contiene 65 cartas De 80 más Con 3 de 87 Y luego Seguramente habrán visto En diferentes páginas De que van a regalar Un sobre Con una carta asegurada Y todo eso No Para mí estas cartas Van a salir en la tienda Y entonces Son diferentes Oye Tú llevas jugando O iniciando sesión Mínimo 3 días En la consola Pues te va a aparecer Un sobre personalizado Para tu cuenta Por ejemplo Este Te va a incluir Un Trailblazer Centurions Un FC Pro Life O un Thunderstruck Pero no Nada de gratis Aquí acuérdense Que todo lo cobran Todo lo cobran En la tienda Ahora Que si tú estás viendo Este video Seguramente Ya llevas tiempo Siguiendo estos videos Este canal Por eso Suscríbete Y deja tu like Que es totalmente gratis Y llevas mínimo 30 días Entrando a Ultimate Team En ese caso A ti te va a aparecer Otro sobre en la tienda El que va a incluir En lugar de una carta Dos Trailblazers Centurions Centurions FC Pro Life O Thunderstruck Ya saben que gratis A lo mucho Por ejemplo Este Premium Energizer Si creo que va a costar 10 o 30 monedas Estos son los sobres Que si son gratis Por así decir Y dice Un sobre especial para ti Si estás viendo esto Es porque tú entraste Mínimo 30 días A la tienda Incluye 10 oros raros Si tú acabas de iniciar FC24 Y llevas una semana Pues no te va a aparecer este Otro Energizer Pack Pero este no es Premium Es si tú has entrado Mínimo 3 días Pues te va a aparecer Un sobre con 3 cartas Este creo que va a costar 10 monedas Y el otro 30 monedas Eso es por una parte Y ahora Lo interesante Que se viene en sobres Clauciño Que se viene en SBC Hay mucho de que platicar Esto ya lo habíamos visto Hace algunos videos Y es el equipo completo De Teemo de Group Stage Les recuerdo Esas cartas No suben de media No son roto de knockout No son roto de final Tenemos MAP Musial Griezmann Cancelo Benningham Varela Que casi todos los de aquí arriba Tienen alguna versión Player of the month Tiene Trey Blazers Tiene Nymph Tiene Centurion Saka va a ser peor en teoría Que el roto de knockout Rodrigo va a ser casi igual Que el Trey Blazers Tal vez Julian sea un poquito mejor Que el Trey Blazers Chocolatao Casi como el Player of the month Yo creo Hummels ya veremos Que tanto mejora con el Yves Y Popeye A eso le agregamos Los que no están tan atractivos Como es Phil Foden Taremi Raum Hakimi Shoten Mitocayo Klaus Bonifacio Lagra Veneta Y Ranieri Claro Todavía no sabemos Pero puede ser que uno de estos Que vean Sea SBC Pero habrá que ver Va a depender Si faltan todavía 3 o 4 Forman parte del mini lanzamiento O uno que otro puede llegar en SBC Pero aquí está lo interesante Es que En el día pasado Creo que no lo aclaré Estas cartas de las mujeres Son roto de knockout Acuérdense Que la Champions League De las mujeres Es diferente A la Champions League De los hombres Porque las mujeres Apenas van en fase De grupos Entonces ahí se aplica Los roto de knockout No sé cómo van a funcionar Hay que esperarnos Pero solamente queda Jornada 4 Jornada 5 Y jornada 6 Puede ser que Si ganas un partido Los próximos 3 Más 1 Y si pasas a octavos Otro más 1 Hay que ver Pero bueno Tampoco sabemos por ejemplo Si van a salir uno que otro en SBC Me imagino que sí Eventualmente De las filtradas que estamos viendo Una saldrá en SBC Y las demás en sobres Pero quién sabe Si el mismo viernes O las van a sacar por ahí Del domingo Luego A la izquierda Están viendo Grifo Y Di Lorenzo No sabemos si va a llegar SBC a objetivo Yo creo Que van a ser SBC Porque a priori Luis Alberto Está filtrado como objetivo Y normalmente Solo sacan una carta en objetivo Habrá que ver si Dicen bueno Sacamos dos Una de la Champions Y otra de la Europa League Y Harry Kane Que sí va a ser SBC Yo creo que una de estas cartas Va a salir el viernes A menos de que nos sorprendan Con Eusebio Que sea el contenido potente Y para que no se les olvide También chicos Se viene el equipo De los héroes Del Ya voy a decir Del mundial Yo no sé por qué Sigo teniendo esa mala costumbre De héroes del mundial Son héroes de la Champions Entonces un viernes cargadito Seguramente van a incluir Mujeres de roto y knockout Se viene equipo Teemo de Groove Stage Se vienen héroes Que creo que Creo que Snyder Tiene 5 y 5 O algo por el estilo Hay mejoras de skills Vean 5 y 5 Snyder Siento que estos Iban a estar carísimos 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 Igual company Pero donde Teemo de Groove Stage Estas cartas Y también las mujeres No sean tan caras Creo que va a tener Un impacto negativo Hacia el mercado Pero eso no es todo O sea Se viene un viernes Con mucho perro contenido Se viene una nueva evolución Ahora no sabemos Si va a venir La de Founders Evolution Si ustedes no se acuerdan Si ustedes no se acuerdan Que es eso de Founders Evolution Me imagino que va a ser la 2 Al principio del juego La primera Primera evolución Que la gente evolucionó A Julián A Danjuma A Darwin Al mismo Fati Dijo Y en el futuro Que van a sacar otra evolución De Founders Evolution Pues ya llegó ese momento Según el policía Va a llegar este viernes Pero la otra evolución Que también está filtrada Y que según él Es diferente A la Founders Evolution Es una evolución De todas las posiciones Entonces no creo Que las dos salgan el viernes Yo creo que una va a salir Tal vez el viernes Y otra la próxima semana Pero no sabemos bien Cuál es En teoría La de Founders Sale también Este viernes Y entonces Después de todo eso Tenemos que agregar Los SBCs Que se van a repetir Y que seguramente La gente los va a querer hacer Pues porque ahora sí Que sin nada que hacer Hijo de su chingada madre Se van a aburrir ¿De qué estoy hablando? Bueno, vámonos acá Y es que el icono se renueva Yo la verdad no haría el icono Prefiero que mandes Estas plantillas Estas medias Estas monedas En algún SBC de jugador Eusebio les diría Pero Eusebio sí Va a estar carísimo O el mismo Mbappé Pero aquí lo interesante Es que vean En la plantilla de icono Si tú lo haces dos veces Tienes que usar Cuatro Team of the Weeks Y también se renueva Que este la verdad no me gusta Yo lo voy a hacer Tal vez una vez Con los sobres ahí Medio guardados Que no voy a guardar Tampoco muchos Pero el de 100 jugadores También se renueva Este viernes A la hora de contenido Y la primera plantilla Pide IF Entonces Vean la demanda que habrá Estamos hablando de Cuatro Team of the Weeks Si haces dos veces el icono Y luego una vez El de 100 cartas Por más de que ojo Los de 100 cartas No todas son de oro Cinco IFs Que vas a necesitar Claro Está la mejora de IF Que es infinita Pero acuérdense Que la gente es perezosa Lo que puede llegar a suceder Es que La gente Vaya a jugar rápido FUT Champions Antes de contenido Y empieza a vender los IFs Si ustedes ven los IFs No les puedo decir el precio Porque es muy difícil Pero que bajen todavía No sé A 23 Por el estilo 25 Si creo que pueden tener Una subida breve Una o dos horas Después de contenido Este tradeo se arriesgado No es tan No sé Tan factible Como si les diría Oigan Este fin de semana Nada pide IF Están muy bajos los IFs Ahí casi no arriesgo Aquí sí Porque tienes que estar Muy pendiente A la hora de contenido Tal vez una o dos horas después Porque sí creo que el viernes A la noche Volverán a bajar los IFs Eso tenlo muy en cuenta Pero les digo Un ejemplo Que toquen 24 25 Y los vas a poder vender A 28 29 Va a ser un Quick flip Como le dicen en inglés Es decir Un tradeo rápido Y hablando de mercado Igual las medias Ahorita yo creo que No las tocaría A menos de que Eusebio salga el viernes Si puede mover algunas medias Sigo creyendo que Eusebio Va a ser muy caro Ya saben que ahorita Ya no soy tanto fan de medias Me gustan más los IFs Y en general Si quieres comprar algo En el mercado Ten cuidado Porque no sabemos Todo lo que se viene Imagínense Si se puede evolucionar A Darwin A Danjuma Que mucha gente todavía los tiene Los delanteros Pueden llegar a sufrir No sabemos Si Darwin Núñez Vas a poder mejorarlo Más 3 puntos Más 4 puntos En todas las estadísticas Y luego se viene Entre evolución Entonces no pinta bien el mercado Entre sobres filtrados Una nueva evolución Vienen héroes Vienen también Mujeres rotos de knockout Timo de Grootage Que hay que ver los precios Sobres de la tienda Entonces Lo más seguro Es que estar medio líquido Es decir El viernes y el sábado Yo creo que el mercado Puede llegar a bajar un poco Y acuérdense que ya Por fechas de navidad O en diciembre El mercado empieza a bajar Los Totti Siguen estando un poco lejos No vamos a hablar todavía de ellos Yo creo que les queda Como un mes Mes y medio Pero cuidado Cuidado Simplemente les diría eso Yo voy a estar líquido Tengo casi todas mis monedas Y el objetivo Sería Comprar algunas cosas Por ahí del fin de semana Sábado O domingo Aquí están todos los pinches Que ya les había mostrado En el video pasado Y tengo nada más Creo que unos Lukakus Que esos pinches Lukakus No han subido Y creo que además La Roma El último partido No juega Lukaku Tampoco va a jugar Dybala Ya habrá que ver Que hago con estos Pero Ese es el objetivo ¿Vale chicos? Esos son los tips Para que la gente Que se quedó hasta el final del video Que es lo que pienso hacer yo Y el tradeo que puede llegar a funcionar Pues de cara a las próximas horas Nada más Vamos a dejar el video hasta acá Suscríbete al canal Deja tu like Activa la campanita Para que no te pierdas Ningún tipo de video Hacemos directos También en Twitch Abajo está en la descripción 6 de la tarde Hora México Cualquier duda Comentarios sobre este equipo Déjenme en los comentarios Valga la redundancia Soy Closinho Les mando un saludo Y nos vemos A la próxima Bye Chau Chau